¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomie. Sé que todos estaban esperando, o los seguidores del canal, que les llama la atención el tema de Edera y de, en este caso, H-Liquity, la lista abierta para la venta privada en Head Starter. Muchos estamos desilusionados, otros decepcionados y otros desesperanzados. Pero yo los invito a que miremos con otra óptica. Primero, entendamos bien por qué hacen lo que hacen los suizos. Miremos en qué consiste, cómo va a funcionar y, por último, miramos las opciones que tenemos si es que queremos seguir adelante con esto. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulike al video y al contenido del canal para que podamos seguir llegando a más personas con información de valor. Y recuerden que nada de esto es un consejo de recomendación de inversión, de compra o de venta. Usted debe hacer su propio análisis. Sin más preámbulos, entramos en materia. Entonces, cuando entramos en la página web de Head Starter, partiendo que yo lo hice a primeras horas del día de hoy, no encontré nada, les escribí, me respondieron que sí, que era hoy, pero que más tarde, que todo estaba alistándose. Antes de que se acabara el día, se lanzaba esto, luego pusieron un timer ahí para que todos estuviéramos pendientes. Yo les fui compartiendo todo por las redes, por el canal de Telegram. Mire, yo les fui compartiendo todo. Si usted aún no está inscrito en el grupo de Telegram, lo invito a que se suscriba, porque por ahí hay mucha información que a usted se le puede perder. Y YouTube, o los comentarios de los videos de YouTube, no son un canal adecuado para comunicarnos. Lo invito a que se suscriba al canal, al grupo de Telegram, para que por ahí lo hagamos. Entonces, sin más preámbulos, ya está aquí disponible. Primero, no habían dicho que era un NFT. Hasta hoy se supo que era un NFT. Son 120 NFTs que tienen unas condiciones bien particulares. Y para participar de esta lista abierta, vamos a tener hasta el 17 de abril, de las 11 pm, hora de Suiza. Entonces, en este momento tenemos 15 días, 15 horas, 30 minutos para participar. Y este es como el cronograma o el roadmap que van a seguir para que usted esté preparado. Si aún le llama la atención esto. Yo lo invito a que revise este video, analice la información, y luego si tome una decisión, si quiere participar o no. ¿Vale? No haga juicios a priori, no tome decisiones en caliente, con rabia, ni no se deje sesgar. Entonces, primero, hoy se abre esta lista abierta. Se cierra el 17 de abril. El tiempo de inicio de venta es el 18 de abril a la 1 de la tarde. Y el cierre de esa venta termina el 20 de abril a la 1 de la tarde. ¿Listo? Ese es como el roadmap. Si tomamos esto y lo pasamos, yo lo que hice fue pasarlo aquí a este documento en español para que usted pueda verlo todo y entender de qué va esto. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Al lanzarlo en la plataforma de Head Starter, se va a usar para todo el token A-H-S-T o Head Starter Token. ¿Ya? Primero, primer punto que debe tener en cuenta. Entonces, si tiene aquí la condición dice, si usted tiene Edera Head Starter Token, perdón, Head Starter Token en su billetera y o en una piscina de liquidez o granja de liquidez dentro de SouserSwap, como lo vemos acá, ya está cumpliendo un prerequisito. Yo, por eso, me adelanté. Muchas de estas campañas siempre tienen como estas condiciones o estos prerequisitos. Había que tener algo de ese token. También se sugiere realizar el KYC y van a ver que sí lo solicitan. Entonces, listo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, tener el token en esta pool de SouserSwap es tan válido como tenerlo en la Hashpack como solo el token HST sin estar generando ningún tipo de rentabilidad o rendimiento en estos casi 15 días. Entonces, es muy clave que lo tengan ahí y ya les voy a contar para qué más adelante. Entonces, para unirnos a esta campaña de lista de permitidos hay que realizar las tareas antes del 17 de abril a las 11 de la noche GMT 0. Para participar en este sorteo de asignación de venta privada. Deseen cuenta que es un sorteo de asignación. Entonces, ese sorteo va a tener dos formas de participar. Primero, la lista de permitidos para sorteos de lotería. Así lo ponen en español, bueno, en inglés, pero la traducción es literal, ¿no? Entonces, hay una lista de permitidos para sorteos de lotería A y hay una lista B, que es a la que podríamos aspirar porque no creo que ninguno de nosotros califique a la A. Ya les voy a explicar por qué. Primero, para esta lista A se tienen ya unos requisitos bastante grandes. Para tener algún tipo de entrada a esta lista hay que tener más de 5.000 HSTs en nuestra wallet de Hashpack. Con eso aplicaríamos a dos posibles entradas o dos boletos de entrada, como lo quieran llamar. Si usted tiene en su wallet más de 200.000 HSTs, va a aplicar hasta 10 entradas. Esto lo llaman ellos Tier 1 y Tier 2. Esto lo vemos directamente aquí en Headstarter. Cuando usted entra en Portfolio, en el menú de Portfolio, según lo que usted tenga de HST en el balance de su Hashpack o la billetera con la que se haya logueado, que preferiblemente sea la Hashpack, aquí le califica el Tier, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Tier 1. Yo estoy en Tier 1 porque le puse 500 dólares inicialmente y traté de prepararme previendo esto y traté de coger lo que más pude. Y lo puse aquí en HSTs, pero estoy muy lejos. Ya lo van a ver que estoy muy lejos de estos... Digamos que aquí entré a Tier 1. Como ustedes lo ven... Perdón un momento. Escúchame, no puse el celular en modo avión. Y como les decía, el Tier 1 es mayor de 5000 HSTs. Entonces, para los que se preguntaban cómo suba a Tier 1 o a capa 1 o a nivel 1, es con más de 5000 HSTs en su wallet de la Hashpack. Ahora, si tenemos más de 5000 HSTs podemos aplicar a dos entradas, ¿sí? A dos entradas. Entonces, su nivel está determinado por la cantidad de HST que tiene en su billetera y sus tokens HST bloqueados en la pool de Souserswap. ¿Ya? En la pool de Souserswap. Pero tiene que ser Farm. Liquidity Pool Farm. ¿Ya? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Verifique el estado de su nivel haciendo clic aquí y yéndose a Portfolio, que es donde les estoy mostrando esto. Entonces, aquí es donde uno se valida en qué nivel estoy. Entonces, la cantidad de boletos otorgados por el nivel de su cuenta aumenta si usted tiene alguno de estos NFTs. Que, pues, ya se pone un poco más de para arriba el tema porque cuando vemos estos NFTs, ya, ya... Entonces, como les decía, para ver los NFTs de los que nos hablan aquí, estos, estos, el tener estos NFTs, NFTs, perdón, nos abre más posibilidades de tener boletos otorgados para los que tengan en este NFT, moneda de oro, head starter, con este número de contrato. Hay 26 en circulación, 2.5 veces el número de billetes. Entonces, si tenía dos entradas, va a poder tener cinco entradas. Si tenía 10, pues, va a poder tener 25. Entonces, estos NFTs, usted los puede ver dentro de CentX, el portal que ya hemos hablado aquí en el canal, de donde podemos ver los NFTs. Entonces, usted en la lupa coloca head starter y estas son las posibilidades, pero, bueno, los precios son voladísimos. Si alguien los quiere revisar, pues, bueno, ahí yo pienso que en esta categoría, yo personalmente, criptonomía o Freddy Camacho, no entro. Entonces, ni para qué la sigo mirando. Si, porque se necesita mucho músculo. Yo, como se los decía, los suizos se caracterizan por hacer filtros por poder adquisitivo. Desafortunadamente es así. Y, pues, al final les tengo una propuesta que los invito a que revisen para ver si le podemos dar la vuelta a eso, porque es un filtro que ellos colocan. Entonces, según el sorteo de la lotería, el acceso a la lista permitida se distribuirá según la fórmula. 80% de los asientos asignados a participantes de nivel 2. Y 20% de los asientos asignados a participantes del nivel 1. Entonces, este es el nivel 1, que son como los privilegiados y los que tienen estos NFTs y tienen volumen. Y nosotros seríamos el nivel 2, que tendríamos el 80% de los asientos asignados a participantes de nivel 2. Entonces, hay una muy buena oportunidad. No se decepcione. A priori, yo sé que al comienzo uno dice, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué? Es una locura. Y cuando uno mira los precios de los NFTs, eso es una barbaridad. O sea, si entramos a ver cualquiera, miremos por ejemplo el más costoso, que el piso son 144.444. Es una barbaridad, o sea, ni para qué. Entonces, vayamos a lo que sí podemos hacer. Entremos en esto, que es la lista 2 de los permitidos, que es una lista de permitidos garantizada, pero requiere el registro y realizar unas tareas. Entonces, los siguientes titulares deben registrarse y se incluirán en la lista de permitidos de forma predeterminada según la instantánea que se toma el 18 de abril a las 8 de GMT. Entonces, los siguientes titulares están incluidos en la lista permitida de forma predeterminada según la instantánea del 20 de marzo. Entonces, esta instantánea ya se tomó para los de la lista 1. Y ahora, esto es lo que hablábamos de las NFTs y esto es para el nivel 1. Entonces, divulgación. Todas las inscripciones enviadas serán examinadas y verificadas durante el registro y al finalizar la campaña, solo los poseedores de tokens HST son elegibles para participar en este concurso. Entonces, si usted va a participar, le sugiero que deje HST en su wallet, Hashpack, o que lo tenga en un liquidity pool FAR dentro de SouserSwap. Si, con la pool HST contra HST contra HST, ya, no, ninguna otra pool, solo esa que es la que están ellos hablando acá. Aquí muy claro lo dicen HST contra HST. Y aquí más abajo especifican que es, miren, aquí yo lo resalte, que es la liquidity pool FAR, o sea, la B1. Si vamos a SouserSwap, aquí encontramos, aquí encontramos, recuerden que encontramos las tres versiones, es la versión 1. Y aquí buscaríamos HST contra HST contra HST, o sea, es esta. Esta es la única que permiten, o que cuentan, o que toman en cuenta para este filtro, ya. HST, 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 liquidity pool, y que esté en la versión 1, o sea, que permita hacer farming. Listo. Entonces, ya venimos acá. Acá, estas son, bueno, la Head Starter, este es el ID del token, por si usted aún no lo tiene y no lo ha adicionado a su billetera HASHPACK. Y estos son los tokens de las NFTs, pero esto aplica, pues, obvios a los que tengan estas NFTs. Como lo veíamos acá, estas son, estas son las NFTs, son seis NFTs. Entonces, esto ya venían promocionándolo hace rato, hace tiempo, esto lo hicieron hace como un año atrás. Todavía no, no habían entrado yo en esta, en esta, en este ecosistema, entonces, ni idea de eso. Y aquí, ¿qué más hay que tener en cuenta? Entonces, las inscripciones que contengan algunas de las siguientes infracciones serán descalificadas automáticamente. Si usted tiene un ID de cuenta de DERA, de Discord y de Telegram, correo electrónico y cuenta de Twitter no válidos. ¿Sí? Que sean correos no válidos o ID de estas cuentas que sean no válidas. Que entre por bots de cualquier forma automatizada. Que no sea un proceso manual, sino robótico. Que tengan una identidad duplicada, que tengan entradas incompletas y que no tengan HST en su Wallet Hashpack, ya sea como HST o como un liquidity pool haciendo farming dentro de SouserSwap. Entonces, ojo que esto está muy claro y ahí no debe haber lugar a dudas. Entonces, detalles de esta apertura. Inicia el 2 de abril, 3pm, hora del UTM. Finaliza el 17 de abril a las 6pm. Y esto es lo que les decía del nivel 2. Este sería la categoría a la que aplicamos nosotros como siendo nivel 2. Y esta es una categoría para los VIP prácticamente, porque tener esas NFTs los convierte en un VIP. Listo. Ya una vez que nos registramos, entonces, ¿cuáles son las tareas que hay que hacer? Si entramos aquí en nuestro Head Starter y nos vamos a Projects. Usted va a encontrar lista abierta y viene a ver todo este... Este es el material que le estoy leyendo para que usted lo dijera más fácilmente. Y entramos aquí en Apply Now. Y usted se va a encontrar con estos pasos que vamos a ver aquí mientras termine de cargar. Entonces, son pasos que son muy simples, que usted los puede hacer muy sencillo. Pero para ello necesita tener una cuenta de Twitter, una cuenta de Discord, una cuenta de Telegram. Necesita tener un correo electrónico y participar de esta manera. Entonces, hay que seguir en la red X a Head Starter ORG. Hay que seguir a H-Liquity. Hay que hacer un retweet de este retweet. Hay que hacer... darle un me gusta. Publicar en X. Unirse a Head Starter en la... La lista de suscripción de correo electrónico. Como lo vemos acá, miren. Estos son cada uno de los pasos que les he estado hablando. Con los cuales ya tenemos un poco más claro el proceso. Aquí estas son las fechas que les acabo de dar. Y entonces entramos nosotros en... En esta convocatoria que es... Usted va haciendo cada uno de estos pasos. Y le va generando este visto bueno. Este símbolo de que ya checó y realizó el paso. Una vez que los haga todos. Dese cuenta que... Una vez que termine hasta su KYC. Muchos me preguntan que por donde se hace el KYC. Yo les dejé en el grupo de Telegram. El enlace. Para que usted vaya. Y pueda hacer su KYC sin ningún problema. Déjenme... Por aquí lo tengo. A la mano. Es este. Entonces usted hace su proceso de KYC. No se demora mucho. Realmente no es muy demorado. Y ya con eso usted puede completar ese último paso. ¿Dónde está el KYC? Bueno. Yo les dejé el enlace por ahí. Usted lo busca. Porque aquí nos gastamos mucho tiempo en eso. Entonces cuando usted entra en su portfolio. Aquí le aparece KYC status. Y aquí hay un enlace. Usted le da clic sobre ese enlace. Que yo se los dejé. En el grupo de Telegram. Pero hace el proceso. Realmente no es un proceso dispendioso. Hay una parte que usted la puede hacer desde su celular. Yo le recomiendo que lo haga en su celular. Porque le va a permitir tomar la foto de su documento. Y subirla de una vez. Mientras que si la hace en su PC. Le va a tocar conectar la cámara. Y eso es más engorroso. Más complicado. Y no es tan fiable como hacerlo desde el celular. Yo lo hice todo desde el celular. Y fue muy sencillo de hacer. Entonces esto no reviste problema. Para facilitarle. Pausé un momento el video. Busqué la dirección. Y se las dejo aquí en pantalla. Usted simplemente hace este paso a paso. Solo tiene que seguir cada uno de los pasos. Desen cuenta que usted aquí coloca su correo electrónico. Se envía la verificación. El código. Inicia esta secuencia. Y hay una parte donde le dice. Si usted quiere continuar aquí en el PC. O lo hace desde su celular. Mi sugerencia es. Háganlo desde el celular. Porque les va a facilitar el proceso de la toma de la imagen. Por frente y por el respaldo de su documento. Y la selfie. Si es el caso que se la piden. Entonces. Esto se los dejo. En los enlaces en la descripción del video. Entonces. Volvamos acá. Lo importante que es. Ir con. Con los pasos. De. 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 De cómo participamos en esta lista. Como ya se los dije. Son. Es solo ir siguiendo. La dinámica. Uno a uno. Cada uno de estos. Y al final. Pues. Básicamente. Ya. Una vez que vayan cumpliendo cada tarea. Les va a ir colocando este visto bueno de cumplida. Hay unos que nos dan puntajes especiales. Suscribirnos a la lista de correo electrónico. Da un punto. Referir esta información a tres personas. Si. Da. Da otros puntos. Usted simplemente copia este enlace. Y ese enlace es el que comparte con otras personas. Yo este enlace lo compartí aquí dentro del grupo. De. Dentro del grupo de Telegram. Para los que. Quieren usarlo. Pero. Esto es más que todo para que usted vaya acumulando sus puntos. Dentro de su. Proceso. Pues. Repito. Esto no es para todo el mundo. Yo sé que muchos dirán. No. A mí no me interesa esto. Esto es una locura. Yo les cuento desde mi punto de vista. A mí me parece. Una oportunidad. Inmejorable. Porque esto va a explotar. Y va a hacer que el token. HST. Suba. Y todo lo que tengamos en HST. Va a hacer fácilmente un 2X. 3X. Como mínimo. Como mínimo. Y ya lo vimos. Para los que son seguidores del canal. Ya vimos este escenario. Tanto con HBAR. Como con. SAUS. El token nativo de SAUSER SWAP. Lo hemos visto también con el ISWAP. Lo hemos visto con. Con. HSUITE. O sea. Esto no es. Algo que sea una locura. Que se ha sacado de. De contexto. Ya lo hemos visto. Para los seguidores del canal. Ya. Han comprobado esto. Y entonces. Básicamente. Hasta aquí. Va el proceso. Una vez que usted realice su KYC. Yo le sugiero que haga el KYC. Antes de hacer esto. Antes de hacer esto. Tenemos 15 días. No hay afán. Haga su KYC primero. Yo hice el KYC hace dos días. Se demoró dos días. En validármelo. Pero cuando hice este proceso. Ya. Habían validado mi estatus. De KYC. Entonces. Mi sugerencia es. Haga el KYC primero. Listo. Una vez que ya. Tenemos esto. Absolutamente claro. Si. Como es el modus operandi. Si. Yo tengo una sugerencia. Para hacer. Y. Y es esta. Aquí estamos viendo. Que. Yo de hecho. Lo compartí en el grupo. De. De. Telegram. Si usted se da cuenta. Son. 8. 333. Token. Por cada. NFT. Si. Sin ser ambiciosos. Sin ser. Sin ser. No sé. Soñadores. Pero poniendo los pies en la tierra. Podríamos lograr eso. Como comunidad. Como cryptonomy. Como comunidad. Si hacemos un. Una especie de fondo. En el cual. Cada uno de los interesados. Coloque. En unidades de mil. Los. HST. Yo en este momento. Ya en la. En mi. En mi. Porfolio. Tengo. 72.916. HST. Y es el máximo. Al que pude llegar. Porque desafortunadamente. Tengo todo. Comprometido. Está en. Staking. Está en. Impulse. No tengo más. De dónde sacar. Y así. Me quedó corto. Pero. Si. Nos unimos. Juntos. Somos más. Más grandes. Que. Que cada uno. Por su cuenta. Mi propuesta. Cuál es. Que hagamos. Un fondo. En el cual. Se llevan un registro. De una hoja de Excel. O una hoja de Google. Split Sheet. El nombre de cada persona. La wallet. El. El. Transaction ID. Del depósito. En unidades de mil. No se valen fracciones aquí. O sea. Si soy Pepito Pérez. Mil como mínimo. Dos mil como mínimo. No sé. Pero. Fracciones cerradas. Porque. Eso hace muy difícil. Contabilizar. Cuánto. Para después repartirse. La. La NFT. ¿No? Los tokens. Que vamos a. Recibir. Y entonces. Lo que hacemos es. En 15 días. O hagámoslo por ahí. En no sé. 12 días. Para no estar. Tan. Hacia el final. De la. De la. Del tiempo límite. Sufriendo. Digamos que 10 días. En 10 días. Los que estén interesados. Se sumarían a esta causa. Eh. Depositando. En la wallet. De Cryptonomy. Porque no veo. Como más. Lo podamos hacer. Si a alguien. Se le ocurre. Una idea mejor. Estoy atento. Recibirla. Y como comunidad. Que la revisemos. Mi propuesta. ¿Cuál es? Cada uno. Manda sus. HSTs. A la wallet. De Cryptonomy. Con esa. Con esa. Cantidad. Que se consiga. Se abre una pool. Dentro de Souser Swap. Deberían ser menos. 5 días. Para tener eso. Trabajando 10 días. Y que por lo menos. Esté produciendo algo. Y no esté ahí. Guardada en la wallet. De alguien. Entonces. Se abre esta pool. La Souser Swap. V1. Se abre el Farming. Si. Yo lo voy a hacer aquí. Para que ustedes lo vean. Como se haría. Entonces. Simplemente. Ya uno viene. Eh. Y de hecho. Podríamos hacer algo. Algo hasta mejor. Si. Se me acaba de ocurrir. Bueno. Voy a pulirlo. Y se los presento así. Para que ustedes lo vean. Aquí. Le digo que me muestre todas. Y todas las que tengan. HST. Con HBAR. Y esta es. La que a mí me parecería. Genial. Poder. Hacer. Yo voy a elevar esa consulta. Porque ellos propusieron eso. Antes de que se liberara. La versión. Auto. Auto Pulse. Que tiene Souser Swap. Y eso podría resolver. La. La. El problema. De no cambiar los HST. Por HBAR. Sino dejarlos. Natos. Para no tocarlos. Y que no se presenten confusiones. Entonces. ¿Cómo se haría acá? Todo lo que se deposite. Con una previa lista. Sabiendo cada uno. El nombre. La. Wallet. Y el. Transaction ID. Y el monto de HST. Que. Va a colocar. Para este fondo. Lo traemos aquí. A Souser Swap. Con la versión 2.0. De. Auto Pulse. Que. Yo les hablé de esto. Utilizando el algoritmo de Ishi. Si. Y. Como esta Auto Pulse. Se puede colocar. Solo. En HST. O solo. En HBAR. O combinadas. Le decimos que la ponga solo en HST. Aplicando este 131.53%. Esto tocaría hacerlo. No. Tocaría hacerlo muy rápido. Por ahí. Uno o dos días. Para que. Pues. Por lo menos. Este trabajando esto. Si no llegamos. ¿Qué hacemos? Se le devuelve a cada uno. Sus tokens. Tocans HST. Más. La rentabilidad que obtuvo. Se hace un. Un cálculo. Y se devuelven los tokens. Y ya. O sea. No se. No se logró. Pues. No pasó nada. Se devuelven a todos sus tokens. A sus wallets. Y. Siguiendo el transaction ID. Que dejó. En este libro de Excel. Pero entonces. Aquí en este caso. ¿Cómo se haría? Se pone el máximo. Se deposita. Eh. Justo se cerró esto. Hombre. Y aquí lo que se hace es. Dejar la autopool. Trabajando. Dejando la autopool. Trabajando. Están. Todos los tokens. HST. Sin que se toquen. Eh. No se están haciendo swaps. No. Nada. Se dejan quieticos. Pero están trabajando. 15 días trabajando. O 10 días trabajando. Si. No que se estén ahí quietos. En una wallet. Eh. Pues. Sin generar ningún tipo de valor. Yo sé que el token. HST. Va a empezar a subir. Después del lanzamiento. De esta. De esta. Eh. Venta. 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 Y miren. Y es así de simple. Entonces ya quedó. Ya quedó. Esta. Autopool. Recuerden que esto yo lo expliqué en otro video. De cómo funciona el autopool. Entonces si viene uno aquí a portfolio. Y mira. Las. V2. 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 Aquí ya está. Entonces mi propuesta es coger todos los HSTs. De las personas que estén interesadas de la comunidad de Cryptonomy. Se hace el listado. No se toca esto. Se crea esta pool. Se cumple. ¿Para qué? Para garantizar que por lo menos apliquemos a una de esas NFTs. De esas 120 NFTs. ¿Ya? Eh. Esa es la propuesta. Con esto quiero cerrar. No me quiero extender más. Porque. Eh. El video se hace largo. Los que estén interesados. Pues. Eh. Lo comentamos por el grupo de Telegram. No sé si sea muy difícil llegar a un consenso. Si logramos hacerlo. Pues. De esta manera. Hackeamos. Eh. Como esa. Esa. Norma. O esa regla que pusieron los suizos. De que solo ciertos VIPs. Con cierta cantidad. De recursos. Pues. Pueden entrar. Y. Nos dejan a los demás por fuera. Entonces. Yo lo que quiero es eso. Unir fuerzas. Y entre todos convertirnos como si fuéramos un VIP. Y. Podemos entrar. A. A. Obtener una de estas 120 NFTs. ¿Por qué no? Si lo podemos lograr. Tendríamos. Ustedes como lo vimos acá. Y yo se los expliqué. En el grupo de Telegram. Tendríamos. Aquí lo dicen más abajo. Eh. Por wallet. No se pueden tener más de 10 NFTs. ¿Ya? Tendríamos. Eh. Lo otro es que. Eh. Yo se los explicaba. Aquí en el canal de Telegram. Se tienen. Por cada NFT. 8,333 tokens. HLQT. O HLQT. Que realmente esto es lo único que nos importa. Porque todo eso es para poder obtener tokens. HLQT. Al mejor precio posible. Eso es lo que estamos buscando. O sea. Toda esta búsqueda. Todo este proceso. Es para poder obtener esos tokens al mejor precio posible. Si logramos hacer. Equipo. Unir fuerzas. Sumarnos entre todos. Poner cada uno lo que podamos. Se mantiene bien ese registro. Eh. De esta manera podemos unir fuerzas y lograr clasificar a ese NFT. Lo dejo ahí en el tintero. Los leo en la caja de comentarios. Miramos a ver si alguien tiene una idea mejor. Eh. Estoy abierto a revisarla. De lo contrario. Pues no. Nos tocaría irnos a cada uno solo. Y esperar que. Que la divina providencia. O que el universo conspire en favor de nosotros. Para ver si clasificamos. Pero veo complicado el proceso. Porque. Hay ballenas con mucha liquidez entrando aquí. Entonces. Pues nada. Eso es todo lo que quería compartirles en el video de hoy. Los dejo. Los leo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente entrega. Y hasta la próxima.